Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros senadores, antes de iniciar, llevo la voz también de mis compañeros del Partido Acción Nacional. Antes de iniciar, quiero expresar mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a las familias de los estudiantes que perdieron la vida. Así como desear a los familiares de los que todavía se encuentran desaparecidos, tengan la fortaleza y la fe para soportar todo este tiempo de incertidumbre. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, ocurrieron los hechos más lamentables de los que nuestra historia moderna tenga memoria. Se trata de la masacre de estudiantes de la normal de Yotzinapa, así como de los jugadores del equipo de fútbol de la tercera división Los Avespones, por parte de las policías municipales del municipio de Iguala, que claramente están ligados a la delincuencia organizada, específicamente del grupo delictivo Guerreros Unidos. El resultado de esta masacre fue de seis muertes, más de 20 heridos, así como la desaparición de los 58 estudiantes. Hasta el momento, 43 siguen en calidad desaparecidos. El 28 de septiembre, el Procurador General de Justicia de Guerrero detuvo a 22 policías por estos ataques. El 30 de septiembre, el alcalde pidió licencia al cabildo y se fugó sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. También se fugó el que fungía como secretario de Seguridad Pública de aquel municipio. El 4 de octubre, las autoridades de Guerrero localizaron varias fosas clandestinas con 28 cuerpos calcinados. Hasta el momento no se ha dicho si se trata de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, el Procurador admitió que llegaron a esas fosas gracias a las declaraciones de los detenidos. De acuerdo a las primeras investigaciones, fue el secretario de Seguridad Pública quien ordenó la detención de los estudiantes y uno de los mandos de Guerreros Unidos fue quien ordenó matar a estos estudiantes. A pesar de que el Ejecutivo Federal pidió a las autoridades asumir la responsabilidad de investigación y deslinde de responsabilidades, también es necesario que el Ejecutivo Federal asuma su propia responsabilidad. Ya la PGR atrajo el caso y está llevando a cabo las investigaciones, pero por supuesto que no es suficiente. Exigimos al Gobierno Federal actúe a tiempo y no sólo con medidas reactivas. Estos hechos reflejan el grado de descomposición social y de los cuerpos policíacos en Guerrero, aunque sabemos que no es nada más en aquella entidad federativa. En muchos estados de la República, los gobernadores están totalmente ausentes en su responsabilidad y peor aún, también están los presidentes municipales. Lamentablemente, las desapariciones forzadas son cada vez más comunes en estados como el que represento, Tamaulipas, en estados como Veracruz, Durango y Michoacán. Y es cada vez más frecuente escuchar a las personas clamar porque aparezcan sus familiares. Durante estos días se ha escuchado mucho que no se politice el tema, que debemos mantenernos unidos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos quedarnos callados ante esta atrocidad? ¿Acaso el tema no es un tema de urgencia nacional? ¿No es un tema que a todos nos deba alarmar? ¿Es normal que policías municipales ataquen junto a civiles armados, a jóvenes estudiantes? ¿Acaso es mezquino estar realmente asombrados por estos hechos? No podemos perder en ningún momento la capacidad de asombro. Aquí el asunto es muy claro. El presidente municipal tenía ya averiguaciones previas por delincuencia organizada. El gobierno federal supo desde antes, en efecto, este edil estaba ligado a grupos delictivos. ¿Qué hizo entonces la autoridad todo este tiempo? Teníamos que esperar a que ocurriera esta masacre para reaccionar. ¿Y los demás alcaldes? ¿Y otros alcaldes que están o pueden estar en la misma situación en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, que se tienen antecedentes de estos? Ellos, ah, eso sí, al llegar a la presidencia municipal, se justifican diciendo esos delictos son del Fuerro Federal. Con eso se justifican. Pero lo que no pueden justificar es que exista gente almada por las calles y que estos no las denuncien. Este es un hecho recurrente que se da en muchos municipios del país. Y mi Estado no es la excepción, ¿eh? Donde llegan, inclusive, a tener ferias, la Feria del Pueblo, organizadas, ¿por quién creen? Por el crimen organizado. ¿Nos van a decir que esos presidentes municipales no están involucrados con los grupos delictivos? Estos actos de violencia que se ven en diferentes partes del país no es producto de la casualidad. Es producto de la irresponsabilidad, pero sobre todo de la complicidad de esos políticos que en aras de mantenerse en el poder o, peor aún, de querer ganar elecciones, han entregado lo más sagrado que tenemos los mexicanos después de la vida, que es nuestra libertad. Es por eso que estamos viendo hoy en día esos actos de violencia como los que vimos ahora en Guerrero. Resulta, resulta muy alentador que el gobierno federal presuma la disminución de los delitos como los homicidios. Sin embargo, la realidad que viven los mexicanos todos los días es otra. Los delincuentes secuestran con una facilidad increíble, matan con una frialdad espantosa, cobran derecho de piso de sus negocios, amenazan a las autoridades, controlan a los policías municipales. Esta es la realidad que se vive en muchas zonas de nuestro país. Por supuesto que este tema no debe ser politizado, pero los senadores de Acción Nacional no vamos a ser omisos en nuestro deber de señalar lo que no se está haciendo bien. Aquí, en esta tribuna, lo dijimos muy claro, vamos a apoyar, porque lo hemos hecho, los cambios y estrategias en materia de seguridad pero vamos a ser muy enfáticos en señalar si las cosas no se están haciendo bien. ¿O ya se nos olvidó? Nosotros no le regateamos al gobierno federal, modificamos la ley orgánica de la administración pública federal para pasar la Secretaría de Seguridad Pública al mando del secretario de Gobernación. lo dijimos, no estamos de acuerdo, en ningún país democrático del mundo, el secretario de Interior maneja la seguridad pública. No lo regateamos, le dimos todo el apoyo al gobierno federal. Por ello, nos pronunciamos porque el gobierno federal dé resultados ya. A dos años de gobierno, es momento de que asuman plenamente su responsabilidad. No podemos decir que hemos avanzado en materia de seguridad o en la reconstrucción de la confianza de la policía cuando 22 policías municipales reciben órdenes de detener y matar a un grupo de jóvenes que se manifestaban porque respetaran sus derechos. Peor aún, a Balasierra un camión que traía a un grupo de jóvenes de un equipo de fútbol profesional. Me parece que es el momento de hacer una pausa de lo que se está haciendo en materia de seguridad. En primer término, se debe señalar con firmeza que no puede volver a ocurrir un caso así. En segundo término, no se debe aceptar con humildad que la estrategia ante el crimen que tanto vendió el gobierno federal no está funcionando. Y en tercer término, no podemos seguir solapando a gobernadores ausentes. Guerrero no es el único caso. Ahí tenemos la historia de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, Estado donde desde hace tiempo se pacta con la delincuencia organizada para mantenerse en el poder y para ganar elecciones. Sin duda alguna, el Partido Acción Nacional está listo para colaborar en lo que sea necesario para esclarecer estos hechos. Sin embargo, quedarnos callados nos convertiría en cómplice de aquellos que siguen diciendo que México en materia de seguridad es mucho mejor desde que entró esta administración. La estrategia de medios de minimizar los hechos de inseguridad simplemente no han funcionado. Bajar el volumen en estas noticias no resuelve nada, al contrario, permitió a los delincuentes darse cuenta que podrían una vez más atacar lo más preciado que puede tener un ser humano que es la vida y su libertad. Si seguimos en esta estrategia reactiva de presumir que el asunto se resuelve deteniendo a policías al otro día de la masacre, como fue el caso, estaremos solos resolviendo lo más mínimo del problema y el problema tiene mucho más fondo. Concluyo. Es urgente que se tomen las medidas necesarias para limpiar a las policías, capacitarlas y dotarlas de las herramientas eficientes para combatir el crimen, pero además que se establezcan estrategias focalizadas por cada Estado dependiendo de los problemas que tengan. No es lo mismo lo que sucede en Michoacán que lo que sucede en Durango y en Tamaulipas. En Michoacán se encuentran las autodefensas. En Tamaulipas hay 17 cruces fronterizos, tenemos a Estados Unidos que hoy en día desafortunadamente están pagando la droga con armas y con esas mismas armas están matando a gente de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo la estrategia en Guerrero que puede ser en Durango. Es por eso que exigimos y demandamos al gobierno federal hacer una estrategia en cada uno de los estados del país que hoy en día se tienen problemas. Asimismo, es urgente que el gobierno federal modifique esta estrategia policial de reacción y que iniciemos un modelo eficiente de prevención de crímenes empezando por hacer un frente común contra la corrupción y la impunidad. Hoy fueron los policías, el alcalde y el secretario de Seguridad Pública quienes se sentían intocables e impunes. Mañana, mañana puede ser un gobernador, el diputado, un diputado federal. Así jamás vamos a resolver el problema de inseguridad. Los senadores del Partido de Acción Nacional exigimos que se esclarezcan los hechos de manera pronta, que se castigan los responsables, incluyendo todos los funcionarios públicos que participaron, que se resalza el daño de las víctimas, pero además exigimos que el gobierno federal haga un alto en su estrategia y reconsidere seriamente modificarla. Asimismo, solicitamos que se realice una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional con autoridades federales y estatales, en la que nos informan los resultados puntuales de las investigaciones. Ya el senador, ya el senador Fernando Yunes Márquez solicitó formalmente el día de ayer que la Comisión se reuniera de una manera urgente. Compañeras senadoras y senadores, las promesas ya no son alentadoras, las cifras de diversos delitos van en aumento, la violencia se recrudece, el grado de penetración de la delincuencia organizada es alarmante, el grado que podemos decir que en algunas entidades federativas existen estados de excepción. El gobierno federal debe de manera urgente empezar a dar resultados en materia de seguridad pública. Dos años es suficiente. Muchas gracias. 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 Gracias.